¿Qué pasa con el jefe de operaciones? Sí, había vehículos. Vamos a ver cómo fue todo lo demás. ¿Debe estar en un caso similar al de la seccional de 2014? No, yo no puedo decir eso hasta que no termine la investigación. La investigación se empezó y no se terminó. Cuando yo hablé con respecto a la seccional 14 ya tenía información de la investigación. Así que voy a esperar tener información. Ahora, ministro, algunos medios manejan que el comisario de la seccional dijo que en realidad el comerciante no dice la verdad porque dice que los policías procedieron de inmediato, el comerciante sigue manifestando en varios medios que no, que no fueron. El comisario llamó a mi comisaría y dijo que no es cierto lo que se estaba diciendo. Por eso está en investigación y por eso cuando termine la investigación yo voy a opinar, antes no.